Calimán Calim, luz de un nuevo cielo Calim, pan, tanquero Calim, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el cilindero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida Calimán, pan, tanquero Calimán, luz de un nuevo cielo Calimán, pan, tanquero Calimán, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo en tus callecitas